Mazorquita La mazoca de maíz de mi mujer No tengo a la cara de nadie La mazoca de maíz de mi mujer No tengo a la cara de nadie Es que a ella le gusta bien sabrosita Es que a ella le gusta de nochecita Es que a ella le gusta su mazorquita Es que a ella le gusta grande y bonita Es que todo el día se va a perder el trabajo Es que si la vecina la agarra rápido día Es que todo el día se va a perder el trabajo Es que si la vecina la agarra medio La mazoca de maíz de mi mujer No tengo a la cara de nadie La mazoca de maíz de mi mujer No tengo a la cara de nadie Es que a ella no le gusta que nadie la toque Porque en la mazoca se pone sabrosita Es que a ella no le gusta que nadie la toque Porque en la mazoca se pone sabrosita Oye negrita, vamos a bailar, vamos a bailar Camina, camina Ajá La masaca que me coge, que es muy bonita La masorquita, ay de mi mujer Que a ella no le gusta, ay que se la toquen Que a ella no le gusta, ay que se la aprieten La masaca que me coge, que la vecina la agarra por acá La masaca que me coge, que la vecina la agarra por acá Oye negrita, vamos a bailar, vamos a bailar Camina, camina Tu mujer, tu no va a bailar Ajá La masaca que me coge, que es muy bonita La masaca que me coge, la masaca que me coge La masaca que me coge, que es muy bonita La masaca que me coge, que es muy bonita Azurquita, ay de mi mujer Que a ella no le gusta, ay que se la toquen Que a ella no le gusta, que se la aprieten, que la vecina se la quiere tocar, que la vecina se la quiere agarrar Que es muy chulita, que es muy monita, la más horquita, ay de mi mujer compay, que la vecina la agarra por allá Que la vecina me la quiere tocar, que se la aprieten, que mi mujer sale de madrugada